Hola Pisis, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Finanzas, negocios, dinero. Esta semana para ti Pisis. Estás permitiendo que personas interesadas en tu fracaso te convenzan de lo que tienes que hacer. Error. Busca mejores informantes, mejores asesores, gente que primero no tenga un interés subalterno, oculto. Algo que se perciba que está en tu contra. Lo que pasa es que esta gente parece que está en un doble juego. Una suerte pues de doble espionaje para ti y para nosotros. Pero si comenzaras a investigar más, a escarbar, a cavar, te darías cuenta de un montón de cosas. Cambia de gente. Trabajo dependiente, profesión. Esta semana para ti Pisis. Tus responsabilidades en el trabajo son francamente excesivas. Tienes que hacerle saber a tus superiores que esto no funciona. Claro, no de una manera tal que digan, bueno, si tú no eres capaz pues contrataremos a otro y las puertas están bien abiertas, te puede decir. No, de esa manera no. Hay que demostrarlo de manera tal que si la institución, la organización para la cual laboras invierte en más ayuda, ganan. Demuestra con datos consistentes, verificables y contundentes que lo que dices es verdad. Amor, esta semana para el hombre del signo zodiacal Pisis. No permitan que las diferencias que ya tienen como pareja crezcan y les separen. Hay que tratar de unirse. Lazos que se hacen más estrechos y que les acercan. Esa es la idea precisamente. ¿Para qué uno tiene pareja? Si no, el problema es que el cotidiano les envuelve en su vorágine, les atrapa. Salgan de ahí. Es más simple la cosa. Estén juntos. Vivan la vida como siempre quisieron vivirla. Y los problemas del cotidiano que nunca van a cesar son cuestiones secundarias, accesorias. Porque la vida es tan corta que no vale la pena sufrir por estas cosas. Amor, esta semana para la mujer del signo zodiacal Pisis. Has esperado durante mucho tiempo que haya un cambio en tu vida amorosa. Y te parece que ese cambio comienza a darse ya. Pero no cantes victoria antes de tiempo. En verdad no hay las condiciones necesarias y suficientes como para que ocurra lo que quieres. Como para que tu sueño se haga realidad. La verdad te estás apresurando. Deja que el tiempo haga lo suyo. Deja que la vida te muestre cuál es la verdad. Muchísimas gracias. Búscanos en Google. Horóscopo solteros. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Horóscopo para solteros en Arcanos.com. Todos los días. Si deseas una lectura de tarot privada, entra a nuestro sitio web arcanos.com. Y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar.